... Cristian Horton, Cooperar acaba de firmar un convenio con la Comuna de Empalme. Sí, la verdad que muy contentos, pero bueno, primero saludar a toda la Comunidad de Empalme, felicitarla por un nuevo aniversario, por los 129 años. Y bueno, este convenio tiene que ver con un programa que la Confederación Cooperar viene impulsando a nivel nacional. Cooperar es una confederación nacional que agrupa a más de 75 federaciones en el país, más de 12 millones de socios en sus diversas formas, cooperativas de agua, servicio, crédito, vivienda, trabajo, todo tipo. Y nosotros impulsamos convenios con comunas, con localidades, con ciudades, con municipios que pretendan desarrollar una economía en manos de las personas, que trabajen con cooperativas, que quieran desarrollar el cooperativismo, el mutualismo, la economía social, y le damos la apoyatura técnica a los municipios, a los intendentes, comunas, que quieran avanzar en este sentido. Ponemos nuestros recursos que tiene la Confederación al servicio de las cooperativas locales para que puedan ser proveedoras del municipio, para que puedan crecer, para que se puedan capitalizar, para acceder a la capacitación, a la gestión, al conocimiento. Todas nuestras herramientas y nuestros recursos, que en muchos casos son gestionados a partir de convenios con el Estado, y en muchos otros casos a partir de convenios con nuestras propias entidades, con las cooperativas y las mutuales. Todo eso al servicio de las cooperativas y de la comuna. Entendemos que debe haber una economía en manos de la gente, una economía que no sea parte de los grupos concentrados, una economía que sea parte de los trabajadores. Y nosotros queremos desarrollar las comunidades, queremos que crezcan las comunidades en una sociedad justa, solidaria, democrática. Eso para nosotros es el cooperativismo, el mutualismo, la economía social. Y bueno, ponemos todo esto, hay esfuerzo en eso. En este momento, agradecer a Raúl por abrirnos la puerta en Palme. Él lo hizo ya hace mucho tiempo, con Cooperar 7 de Mayo, cuando decidimos venir a construir nuestro proyecto urbanístico de vivienda. Eso ha consolidado la relación, seguramente. Después vino FECOTRA con su herramienta. Y bueno, ahora se ha acercado la confederación a apoyar el desarrollo de la economía local. Así que para mí es agradecerle a Raúl por siempre abrirnos esa puerta. Raúl, ¿de qué modo va a aprovechar la comuna este convenio? Bueno, fundamentalmente en dos cosas. Primero, en trabajar los valores que impulsa el cooperativismo, desde la economía social, valores como la solidaridad, fundamentalmente porque además ayuda a la generación de empleo. Y además porque, bueno, ya hay muchas muestras, digamos, de lo que se pudo lograr, los beneficios que hemos conseguido de esta gestión, en esto de trabajar en conjunto con las organizaciones cooperativistas, en su momento con FECOTRA. Bueno, ahora desde cooperar, trabajar, digamos, en la generación de empleo y que también pueda impactar en materia urbanística en nuestra localidad. Pero fundamentalmente seguir apuntando a la generación de empleo. Hoy en Empalme Villa Constitución es muy nombrada la cooperativa de obras y servicios públicos que muy bien funciona con el servicio que brinda de agua y que próximamente tendrá también la responsabilidad del servicio de las cloacas. Y además de eso tenemos a la cooperativa Todos Juntos, que permanentemente hay un trato recíproco en cuanto a todos los servicios que pueden brindarnos sobre todo en obra pública. Y bueno, esto de adherir a los municipios y comunas de la red cooperativa hace que, bueno, que nuestra gestión pueda acceder a todos los programas que cooperar puede hacer llegar a los municipios y comunas y que de alguna forma se vea reflejado en el vecino, ¿no? Como se han hecho muchas obras aquí de cordones cunetas, como muchas veces se ha logrado financiar al sistema público, ya sea desde la cooperativa de aguas y servicios públicos, como desde la comuna, y fundamentalmente también capacitar. En la previa de la entrevista hablábamos con Ramiro Martínez, que es el presidente de Cooperar, que nosotros en esta gestión queremos trabajar muchísimo, queremos impulsar lo que es la recolección de residuos y el reciclado desde origen. Y bueno, ellos tienen muchísimas experiencias, así que nos pueden ayudar desde su conocimiento a empezar a impulsar, asesorarnos de cómo llevar adelante este sistema de recolección, de reciclado en nuestra localidad, que es algo que nos demanda el vecino. Y bueno, eso no solamente es mano de obra, sino que también es organizar a las personas que confiamos pueda ser mediante el mecanismo de una cooperativa por todos los valores que desde una cooperativa se generan, ¿no? Desde la autonomía, desde la posibilidad de trabajar, desde la posibilidad de organizarse, desde la posibilidad de dignificarse para el bien de la población.